Creo que se viene el número de 10 también en Nacional, hasta 3 puede tener en cancha, digo por los argentinos. Está Fernández, está Bergesio y va a ingresar, ahora sí la sucursal de San Lorenzo, ahora sí. De 11 Nacional va a tener 13 San Lorenzo, tiran para Colman, beso en el área, el rebote, ¡Colman! 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 ¡Gol! ¡Col! 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 ¡Del gaucho Colman! ¡Allí le pegó abajo Gastón, después de un rebote! ¡Pero duerme la siesta el fondo de Nacional! ¡Solo! ¡Solito y solo! ¡Col! 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 ¡Col!